Buenos días a todos, quiero compartir este pequeño video donde comparto como amaneció el clima este día acá en Quesaltepeque de la Libertad, El Salvador. Como pueden observar, está nublado, medio se puede apreciar lo que es el cerrito de Quesaltepeque, pero la idea de este pequeño video es para darles a conocer que todo marcha bien acá en nuestra querida ciudad de Quesaltepeque. Y es un 14 de octubre, un día que todavía está nublado, pero ya el astro sol ya se hizo presente sobre cada uno de los hogares de nuestra querida ciudad, Quesaltepeque. Aquí estamos haciendo una toma panorámica de lo que es la colonia Quesaltepeque y sus alrededores. Para que tengan una idea, gracias a Dios, el cielo comienza a despejarse, como pueden apreciar, y nuestra intención es tranquilizar a todos aquellos paisanos que están fuera de nuestra querida ciudad, que todo marcha muy bien sobre nuestra querida ciudad Quesaltepeque. Así que desde acá, desde la colonia Quesaltepeque, les comparte estas imágenes, Jason Galvez. Hasta la próxima.